La Copa Esbio vivió una nueva jornada de partidos vibrantes. Y es que en el Estadio Municipal de Hualqui se enfrentaron los equipos de Municipal Hualqui y Arturo Fernández Vial. Clubes conformados por niños que entregan talento, entusiasmo y esfuerzo en cada jugada del partido. Aquellas características de los jugadores son el resultado de los entrenamientos en sus escuelas de fútbol, donde además cada semana tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades en el marco de la tradicional Copa Esbio. Para nosotros como Hualqui poder haber hecho la gestión de ingresar a Esbio creo que fue algo muy positivo, porque Esbio reúne las condiciones de ser un muy buen campeonato, muy organizado, muy ordenadito en muchas cosas. Entonces yo estoy muy contento de haber ingresado a este campeonato. Yo espero que las cosas sigan marchando como hasta el momento y que sigamos avanzando en pos de que los niños crezcan cada día. Es muy bueno el campeonato, muy buenos equipos, muy buenas canchas. Que está bueno porque así podemos conocer más equipos y demostrar nuestro talento. Nosotros no solamente enseñamos a jugar fútbol, sino que como Fernández Vial nosotros enseñamos valores, enseñamos respeto, educación, que también es prioridad para que estos niños se eduquen más adelante. No solamente esto es fútbol, sino que esto también es una enseñanza para su vida. Bueno, es una escuela muy buena, tienen varios profes, preparador de arqueros, nos ayudan siempre a motivarnos, nos ayudan en sistema físico y también psicológico, porque es lo principal. Si uno no está feliz, ¿cómo va a querer jugar la pelota bien? Para muchos niños, la Copa Esbio es un torneo que les permite mostrar sus talentos y todas las enseñanzas que aprenden en sus escuelas de fútbol. Es el caso de Vladivir Arriagada, quien puso gran entusiasmo en el partido, a pesar de que su equipo estaba perdiendo 5 a 0. Finalmente, este joven logró marcar tres goles para el cuadro aurinegro. En el primer tiempo los bajoneamos, el primer penal, pero ya en el segundo como que los ánimos volvieron y subimos todo y hicimos tres goles. Que, no sé, nos sirvieron harto para mejorar y ya seguir practicándonos. Felicidad, porque no cualquiera se hace tres goles y sube arriba el ánimo del equipo. Y, no sé, hay que seguir practicándonos y jugar bien. Respeto, juego limpio y disciplina son los valores que las escuelas de fútbol fomentan en cada uno de sus jugadores. Y, en efecto, la Copa Esbio se transforma en un torneo ejemplar, donde el principal protagonista de los partidos es la fraternidad deportiva. Los chicos tienen ese objetivo en su mente y yo también se los trato de inculcar en la semana en los entrenamientos, que tenemos que seguir trabajando de la misma forma como lo he hecho, siempre respetando al rival. Estoy agradecido por ellos porque ellos me han enseñado y todo y así día a día voy mejorándome así. Esta Copa Esbio está bien fomentada dentro del deporte. Hay muchos niños de competencia a lo largo de esta región. Y la Copa Esbio está fomentando la inteligencia, la capacidad, el desarrollo de los niños futbolísticamente. Que compartan más, que se entretengan, que lo trato de sacar del estado que hoy en día se encuentra en nuestra sociedad, que es la delincuencia y la droga. Muy bien por Esbio. Es una buena escuela, le enseña muy bien y son muy amistosos de los profes. Las instancias de unión deportiva, juego limpio y vida sana son valores que los padres agradecen de gran manera. De hecho, en cada jornada ellos alientan a sus hijos con gran entusiasmo, siempre con el objetivo de que los más pequeños disfruten este deporte tan hermoso como lo es el fútbol. Son buenas esta iniciativa porque de alguna manera permite que los muchachos hagan deporte, la vida sana, compartan también y entiendan que más allá de la competencia hay también deporte y hay amistad aquí. Entonces en ese sentido ayuda a los chicos en el desarrollo. Encuentro que fomenta que los niños interactúen con otros niños, seguís traigando otras cosas, practican un poco el deporte que es lo primordial en un niño en estos tiempos. Me emociona mucho esto porque este es mi nieto y él está súper entusiasmado con esto porque esto viene de la familia de Avialina, de raíces, del abuelo. Entonces para nosotros es muy emocionante que se siga la tradición de futbolista. Bueno, así como está ahora la cosa que los niños puros internados y esas cosas, es bueno que hagan deporte. Sí, así también sirve para conocer otros lados porque hay varios chicos aquí que tienen pocas posibilidades de conocer otros lados y por la escuela de fútbol han ido a varias partes. Hay que señalar que las enseñanzas valóricas de las escuelas de fútbol se trabajan con gran potencia en las series más pequeñas. Es el caso de la categoría sub-10, donde a pesar de que los niños están comenzando a desarrollarse en este deporte, los partidos son aguerridos, pero todo se enmarca en un ambiente de sana competencia y amistad. A los niños en este caso, a todas las categorías, les permite viajar, les permite que crezca su cultura, ya sea conociendo lugares o compartiendo con personas o con niños. Es genial, también es muy recreativo para nosotros, que ir viajando y tener una experiencia. En esta Copa encuentro que es muy buena competencia en todos los sentidos, arbitrales, cómo se trata la gente, toda la seriedad que está detrás de la Copa del Vío. Es una buena iniciativa para integrar a todos los niños y sacarlos de las cosas malas que hay en la vida. Me gusta jugar fútbol y así conocemos nuevos lugares y aprendemos más cosas. Finalmente, en la categoría sub-8, si bien algunos niños son tímidos frente a las cámaras y las entrevistas, dentro de la cancha se transforman y demuestran gran personalidad para disputar todos los balones, generando de esa manera partidos emocionantes y aguerridos. Me interesa que los muchachos aprendan valores, que los muchachos aprendan a realizar un buen pase, porque ellos se están formando, nosotros buscamos formación como escuela. Entretenida es Tacoba porque los chiquillos tienen actividad todas las semanas, todos los fines de semana, entonces están muy motivados. También vamos a jugar a Darcahuano, Santa Juana, entonces los chiquillos también nos sirven para estar más con ellos. Y contento, contento de seguir formando, bueno, a mí muy contento de lo personal, seguir formando y hacer parte de esto, de su crecimiento. No cabe duda que las enseñanzas valóricas de las escuelas de fútbol son fundamentales para que los niños puedan crecer gracias al balompié. Es por eso que las instancias como La Copa es Vío son importantes en nuestra sociedad, ya que los niños pueden desarrollar sus habilidades futbolísticas y sociales en torno a una fiesta deportiva y familiar. ¡Suscríbete al canal!